Buenas tardes, soy el periodista Marco Antonio Escobar Alvear. Estamos en la ciudad de Villa Alemana, en el sector del Patahual. Otro de los sectores, este es un sector rural, otro de los sectores que tienen presencia de casas quemadas, de esta tragedia. Y ahora están trabajando acá las máquinas para remover escombros acá en el sector del Patahual, sector que hace por lo menos una hora atrás estuvo el presidente de la República recorriendo toda esta localidad rural, donde hubo que despejar el camino. Acá se quemaron los árboles y se cayeron hacia el camino y por eso está trabajando. Cuando esta es una institución pública, Vialidad, que tiene que ver con los caminos de Chile, son funcionarios públicos los que están trabajando acá. Que alguna maquinaria es pública, otra maquinaria tiene que ver con los privados. A ver si nos damos la vuelta para acá con Pablo Valle, mi compañero camarógrafo, para mostrar lo que yo les decía, el tema de los árboles. Entonces, miren, miren, estos árboles se fueron cayendo. Hay árboles en dos costados de esta calle rural y estos árboles, algunos cayeron hacia la calle. Tuvo que Vialidad despejarla para llegar a esta zona, para llegar a ayudar a los damnificados de esta gran tragedia acá en Villa Alemana, en el sector del Patahual. Uno de las ciudades afectadas de la quinta región. Y tuvieron que, con motosierra, cortar estos árboles y despejar el camino para poder llegar hasta acá. A socorrer a la gente el fin de semana. Y hoy día también algunos árboles se fueron cayendo y tuvieron que sacarlos. Y quiero mostrarles una imagen que es muy fuerte de este lugar, porque es una iglesia, es una capilla, perdón, capilla católica. Ahí ustedes pueden ver la cruz arriba, que se quemó por completo. Está quemada por completo. Esta es la capilla que hay en esta zona. No vamos a entrar por un tema de seguridad, porque nos han dicho que estas estructuras que se han quemado están muy propensas a que se puedan derribar. Adentro quedó prácticamente todo calcinado. Ya acá se nota que estuvo bomberos, que apagaron el fuego, se nota que el agua escurrió. Y al otro lado, Pablo, al otro lado, miren acá donde está trabajando la máquina. Ahí, donde están todos esos escombros, había una junta vecinal. Una sede, una junta vecinal. Acá se reunían los vecinos de este sector del Patahual, de esta ciudad de Villa Alemana. Cuidado, Pablo, con la máquina que está trabajando acá. Acá vamos retrocediendo, que está trabajando para no interrumpir. Acá está la gente de Vialidad. Algunas personas están descansando. ¿Lo puedo molestar? Estamos en vivo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Miguel Urtubia. ¿Usted es trabajador de Vialidad? Dirección de Vialidad de la provincia de Los Andes. ¿De Los Andes? Sí. Soy andino. Sí. Un gusto. Cuénteme, usted es funcionario público, ¿cómo es trabajar en esta catástrofe? Estamos acostumbrados, estamos en esta catástrofe, Valparaíso, Copiapó. Y aquí está todo el departamento de Vialidad con sus maquinarias para limpiar los escombros de las personas, retirar, dejar limpio para que ellos puedan nuevamente reconstruir sus casas y dejar todo en óptimas condiciones. ¿Cómo fue cuando ustedes llegaron acá? Yo entiendo que tuvieron que despejar la vía porque habían árboles que se habían caído a la calle. Sí, así es, la maquinaria, ingresa la maquinaria, despeja lo que son las vías y para ahí después pueden comenzar a limpiar. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando acá? Desde el día sábado de la tarde. O sea, el otro día de los incendios. Sí, de los incendios. ¿Y están quedándose acá en la zona? En un campamento operativo de Vialidad en la comuna de Limache. Muchas gracias, muy gentil. Ya pues. Lo dejamos descansar. Un gusto. Funcionarios públicos, funcionarios del Estado de Chile que están trabajando acá en el sector del Patahual. Yo soy de la ciudad donde hice él, soy oriundo de la ciudad de los Andes, por eso lo mencionaba y lo recalcaba. Miren acá, no sé específicamente qué zona es esta del Patahual, pero miren acá. Esto es como una especie de bolsón, como que está enclavado y está cercano a la zona de las autopistas. Acá el incendio llegó, acá la gente habla mucho de una especie de tornado de fuego, había mucho viento y claro, fauna, perdón, flora seca que hace que el fuego vaya apropiándose de estos lugares. Miren acá cómo se quemó todo aquí en este bosque y lo que les mencionaba yo, las casas que están ahí al lado de la maquinaria, esas casas se quemaron por completo, los vecinos de ahí se han ido la mayoría. Acá hubo un punto de prensa, vino el presidente de la República a esta zona, llegó la gente, llegó varias autoridades, ministros de Estado, algunas autoridades políticas, diputados, senadores de la zona y alcanzamos a ver también en algún minuto, ahora no lo veo, un resguardo militar con armas en esta zona. recordar que hay ciertos horarios en que hay toque de queda, ahora entiendo que el toque de queda es solamente por la noche, no es durante el día como fue los primeros días después de la tragedia. Yo les he mencionado que tuvimos con el presidente Boric, se acercó hacia las personas y también hacia los medios de comunicación y esta fue la reflexión que tuvo el presidente Boric también en los micrófonos de DNews. Me interesa hacer algunos anuncios específicos sobre procedimientos y apoyo. Uno, ficha básica de emergencia, la ficha FIDE. Esta ya se está empezando a aplicar desde el fin de semana y el conjunto con el trabajo que ha realizado el servicio médico legal ha permitido ir despejando sectores. Hasta anoche se habían aplicado 500 fichas, tenemos que aplicar muchísimas más todavía pero ya están los funcionarios en terreno. Se van a sumar al trabajo del municipio de Viña del Mar y Quilpue, funcionarios que vienen de La Calera, de Valparaíso, de San Antonio, de Santo Domingo, de Quillota y de La Cruz. Y acá me parece importante también agradecer a todos los otros municipios que se están poniendo la mano en el corazón y están ayudando también a enfrentar esta catástrofe. Es muy importante en esta emergencia recordar que la ficha FIDE siempre se aplica de manera presencial por funcionarios y funcionarias acreditadas en la casa o en el lugar donde ésta se emplazaba. Segundo, les quiero contar que para todas las viviendas que resultaron dañadas por los incendios en las comunidades de Viña del Mar y Quilpue, la empresa sanitaria ESVAL va a suspender el cobro de los servicios de agua y alcantariñado durante todo el mes de febrero y marzo a fin de que las personas puedan tener este elemento tan importante y entregarlo a quienes lo necesiten sin tener que preocuparse del monto de la cuenta. Esta suspensión del cobro va a beneficiar a 9.200 hogares, lo que son más de 30.000 personas. Además, tres, sabemos que es muy importante, ustedes seguramente lo han visto en las imágenes, que se comienza, ya se comenzó, pero la remoción de escombros. Para eso le encargué a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que se haga cargo de la coordinación de toda la maquinaria pesada para poder remover los escombros. En este momento ya hay 157 máquinas disponibles en terreno removiendo escombros. Vamos a llegar rápidamente a más de 200 y en esta se cuenta con la colaboración del MOP, de las empresas asociadas al MOP, también de empresas privadas y también gobiernos regionales. Vamos a... Anuncio que todos los bienes que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en Santiago 2023 en la Villa Panamericana van a ser donados a los afectados por los incendios. Claro, y a propósito de las maquinarias, esa que habla el presidente de la República, Gabriel Boric, lo pueden ver a la espalda, ya hay una de esas más de 100 maquinarias trabajando acá en el sector del Patagual que está moviendo los escombros. La última cifra del servicio médico legal respecto a las personas que hayan fallecido son 132. Esa es la cifra oficial. Hay más de 1.000 damnificados, hay más de 15.000 viviendas que fueron dañadas por esta tragedia de este fuego que recorrió prácticamente la quinta región costa, la ciudad de Villa Alemana donde estamos, la ciudad de Quilpue, la ciudad de Viña del Mar. Y ahora pueden ver, acá llegaron los efectivos policiales. Miren, están con armamento. Es el armamento que usan los militares acá en nuestro país. Recordar que los militares en nuestro país normalmente en catástrofes, en estados de excepción, que están declarados en la Constitución, salen de sus cuarteles. Y claro, ellos están resguardando toda esta zona. Acá me parece que también hay parte de recursos del Estado que tienen que ver con las maquinarias y por eso están los militares. A ver si seguimos recorriendo para que veamos el camino porque ya pasan algunos particulares y los militares lo que hacen es ir en el borde de este terreno para ir resguardando esta calle, la calle principal de este sector del Patahual que va a dar además a una de las autopistas que conecta con la quinta región, con la región metropolitana donde está la capital de Chile, Santiago. Ahí están viendo ustedes los militares que van recorriendo este camino. Si no, pareciera que fueran escoltando ese auto, pero no. Lo que ellos van haciendo es van recorriendo el camino. Ya lo hemos visto pasar varias veces de un costado hasta al otro. Y por un tema de seguridad, esto no lo habíamos visto desde que llegamos acá a las zonas siniestradas, que llegamos el día de ayer, que estuvimos en Quilpue, en una zona donde estaban los terrenos tomados, donde hay gente muy, muy humilde, que es el caso de Pompeya Sur. Después estuvimos también el temprano en el Olivar, que es la zona cero, donde hay más víctimas fatales. Eso tiene que ver con Viña del Mar. Ahí sí son casas de concreto, es otra situación. Y bueno, y acá, este sector, que es un sector rural, acá en Villa Alemana, en la parte del Patagual, que se llama esta zona, donde hay algunas casas siniestradas, que son de familias que viven por años acá, que la mayoría, según lo que pudimos conversar, cuando venía el presidente Boric, pudieron evacuar, pero acá hay una pérdida total. La capilla que ustedes vieron, que se perdió de manera total también. Esa es la situación que se está viviendo con las tragedias acá en nuestro país. Ahora pasa, claro, un camión aljibe, de estos que van tirando agua al terreno para que no se levante el polvo. Hay mucho, mucho polvo que tiene que ver también con las cenizas que han ido quedando. Acá, en esta tragedia de la quinta región. Nos despedimos en esta oportunidad. Que estén bien. Buenas tardes.